Yo soy Nahum, Alexi, mucho gusto pues, y de qué se trata aquí pues lo que es el campeonato o el torneo Es un torneo relámpago en la comunidad de La Orilla, ahorita está jugando San Marco con los veteranos de La Orilla Oh, no, pues está bueno, pues entonces sí, pues ¿Cómo lo ves el torneo? Pues a mí me parece exactamente perfecto, pues allí excelente, pues la jugada pues aquí de lo que es Cantón La Orilla pues con los veteranos y el otro equipo, ¿de dónde es ese? ¿De San Marco? O de San Marco, pues San Marco con los Moncagua No, pues me alegro, mucho gusto, pues allí pues, allí un saludo pues a los hermanos lejanos de allá de lo que es de Virginia y Washington D.C. y Merida también pues y aquí sí tenemos al patrinador del que armo todo lo que es el torneo de aquí de La Orilla pues Ah, ok, está bien, sí, suscríbanse al canal La Orilla S.B. Este, y pues como ustedes pueden ver aquí estamos haciendo ese torneo relámpago Bueno, pues allí ustedes saben, allí pues mi canal es Naum Vlog Eh, allí pues, suscríbanse a mi canal pues y no se les olvide de darle like, compartirlo Eh, denle a la campanita pues si viene un nuevo contenido pues Y vamos a seguir continuando pues Allí pues echarle ganas Aquí le va ¿Qué dice el mejor arquero pues del Real Madrid? Echándole ganas Sí, pues, mucho gusto, pues soy Naum Sí Sí, aquí nomás pasándomela bien pues como siempre Y qué dice el mero, el mero guerrero aquí, el mero fútbol Oye, ¿qué? ¿no jugó ahora? No, yo ¿No? Estamos mirando el mejor ya Ah, no, pero bueno, yo voy a ver si me dan jugar aquí estos, aquí un ratito que sea aquí de La Orilla Dicen que me quieren dar un chancecito a ver si me dan alguna vuelta ahí en la cancha pues No, pues iría bueno, iría bueno Sí, vamos ahí, pues vamos Sí, a ver qué me dicen, a ver si no me sacan para afuera en unos cinco minutos Sí, vamos pues, vamos a continuar ¿Y qué me dice el mero? Ah, no, pues el problema es que para que me saquen tiene que estar difícil Porque como cuando vaya que recio entonces mejor me levanto para arriba de un solo pues Ah, no, eso sí, ya para subirse el palo encebado Eso es más que está bueno, está bueno, sí, pues está bueno Pues vamos a ir, gracias a Dios por seguir adelante pues apoyando aquí a los jugadores Sí, aquí Disculpe, una pregunta, ¿cómo se llaman ustedes el equipo de ustedes? Red Bull ¿El equipo Red Bull? El Red Bull, no, anda algún Red Bull porque yo como soy famoso de ese Red Bull pues Ahí está, no más solo la camisa, pero está bien, está bien, está bonita la camisa pues Sí, pues aquí está pues lo que es el equipo del Red Bull, del terrero pues Esta primera vez que yo vengo aquí en este, lo que es en esta, en esta cancha de aquí pues Y aquí ya va a empezar a tirar un tiro aquí de lo que está enfrente pues Ahí está, espero que le peguen a la pelota algo rápido estos aquí pues Y vamos a ver si es que va a meter el gol o no lo va a meter Ahí viene, le pasa la bola, le pasa la bola Tírelo rojo, tírelo rojo Pues lo tiró para afuera Y ya Y ya ahí están pues aquí estamos gracias a los patronizadores de allá pues los hermanos lejanos pues de allá de estados unidos pues las pasamos pasando y 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 muy buenos días muy buenos días a todos ahí los que se encuentran quienes son los que van ganando ahorita en este lugar pues y aquí están ya los muchachos ya esperando la segunda ronda para o será que no han terminado aquí pero vamos a ver que lo dicen ellos aquí pues si es que y si pues ahí están los muchachos allí pues echándole ganas allí pues a los vaqueros de san marco no está bueno está bueno está bueno está bueno el chiste no se preocupen que aquí aquí es bueno bromear pues pero y así que son de san marco va y que ganar uno o falta más ok entonces eso me alegra pues hay que echarle ganas allí pues voy a ver si me dan jugada mía ahorita que hace un ratito estar haciéndome el payaso allí pues si ok con su permiso y 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